hola queridos hermanos dios les bendiga cómo están espero que estén súper bien hoy nos encontramos en un nuevo vídeo y hablaremos sobre la bienaventurada virgen maría auxiliadora toda la historia de por qué se apareció en dónde y aquí para que sepas esta hermosa historia acompáñame y mira el vídeo espero te guste dios te bendiga 24 de mayo del 2022 bienaventurada virgen maría auxiliadora hermanos en este día conmemoramos a maría auxilio los cristianos advocación mariana que nos recuerda a la santísima virgen siempre que nos acompañan nuestras dificultades y que nos ayudan en nuestro camino hacia el padre celestial la veneración a la virgen maría auxiliadora en un origen muy antiguo san juan crisóstomo se refirió a la virgen como auxilio potentísimo fuerte y eficaz de los que siguen a cristo en las iglesias orientales también se desarrolló esta devoción cuando se atribuyó a la intercesión de la virgen que un grupo de paganos bárbaros no pudiera invadir ucrania tras la institución de la fiesta a la virgen del rosario el papa pio quinto agregó el título de auxilio de los cristianos a las letanías lauretanas y casi tres siglos después el papa pio séptimo instituyó la fiesta de maría auxiliadora después de ser liberado de la prisión en la que lo tenía napoleón sin embargo la devoción a maría auxiliadora comenzó a extenderse gracias a san juan bosco a quien la virgen se le apareció diciendo que quería ser honrado bajo dicho título y que quería que se le construyera un templo fueron los salesianos quienes difundieron por el mundo la devoción a esta vocación nuestra señora siempre ha sido considerada como la perfecta mediadora entre dios y los hombres por la gracia de jesucristo ella puede llevar las oraciones y los dolores de sus hijos a la atención del señor tal como al día una verdadera madre amorosa bueno querido hermano espero te haya gustado deja un comentario diciendo aquella intención y aquella súplica que quieres que interceda nuestra señora maría auxiliadora ante cristo y que sea ella el auxilio de los cristianos ayudándonos en todo momento en toda ocasión especialmente en la tribulación en la amargura en los momentos de crisis en los momentos que hay esa necesidad del amor de cristo pero al igual que ella interceda dando esas gracias esa acción de gracias a cristo por todas las bendiciones recibidas bueno querido hermano dios te bendiga espero te acerques un poco más a la santísima maría y que le pidas a ella que le permita amar más a cristo salúdame a dios de mi parte y ahora por mí que usted me diga feliz día nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y